Sale para que siga bailando nuevamente que este es el ritmo salvaje y se llama la cumbia alegre ¡Avanzamos! ¡Sí como no! Yo quiero bailar toda la noche Quiero bailar toda la noche Este ritmo a todos vale claro y que suene pues no quiera Este ritmo a todos vale claro y que suene pues no quiera La noche que trae ambiente El ambiente que dé la noche La noche que te sabor y que hace bajar a mi gente La noche que te sabor y que hace bajar a mi gente Noche de cumbia, de cumbia alegre Noche de fiesta para mi gente Noche de cumbia, de cumbia alegre Noche de fiesta para mi gente ¡Fue de los timbales! ¡Fue de los tambores! ¡Hágalo! ¡Hey! ¡Silva! ¡Silva! Yo quiero bailar toda la noche Yo quiero bailar toda la noche Este ritmo a todos va a alejar y que suene por lo que era Este ritmo a todos va a alejar y que suene por lo que era La noche que trae el ambiente El ambiente que da en la noche La noche que trae sabor y que se bailará mi gente La noche que trae sabor y que se bailará mi gente Noche de cumbia, de cumbia alegre Noche de fiesta para mi gente Noche de cumbia Noche de cumbia alegre Noche de fiesta para mi gente Y noche de cumbia alegre ¡Sí! ¡Ahora! Pon el sabor, pon el sabor Ritmo, se va que Continúa Venando, venando Pon el sabor, pon el sabor Milena Muñeño, venlo Ritmo, salvaje, sermanera Sí, para toda mi gente Salvaje, óyelo Ritmo, salvaje Y este ser es vino y el sabor de sermanera Muéete, pesito, muéete, pesito Noche de cumbia De cumbia alegre Noche de fiesta Para mi gente Noche de cumbia De cumbia alegre Noche de fiesta Para mi gente Se acaba Se va, se va, se va Noche de fiesta